Cuando comencé a estudiar la licenciatura en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, la primera materia que tuve fue procesos celulares fundamentales y ahí conocí al Dr. Moles y Cervantes Luis Pedro. A partir de esa materia cambió toda mi perspectiva de la vida porque entré a estudiar medicina veterinaria pensando que podía curar animales macroscópicamente, caballos, gatos, perros, cerdos, pero después de conocer al Dr. vi todo a partir de un mundo biológico a nivel celular. Aparte de ser un gran profesionista en la universidad, era muy humano, muy humilde, siempre tenía tiempo para atenderme, le gustaba preparar sus clases. Decía, no por ser doctores, César, eso nos asegura un buen campo o un buen desempeño laboral en la docencia, necesitamos también tener formación como maestros. Recuerdo mucho una frase que me decía, si crees que dominas un tema, sea el que sea, tú debes de tener la posibilidad de explicárselo a tu abuelita, a tu mamá y que lo entienda. Si lo logras hacer a ese nivel, estás listo para la docencia. Y él fue el que me empezó a sentar las bases de hacer clases dinámicas, clases interactivas. Al Dr. Moles estoy muy cerca de alcanzarlo, casi ya puedo ver la cercanía para estar a su nivel pedagógico, académico y ser un digno discípulo de su escuela.